No hay duda en mi decisión, hoy sé cuál es mi dirección Con mis amigos busco lo mejor, y nada hay que nos infundar de amor Un gran maestro quiero ser, y solo debo creer Sé que podré triunfar, y nada lo podré evitar Dejaré a ser campeón, esa es mi ilusión Por la maestría, el mundo está esperando a ti Yo sé que un día el mejor seré, y lo que te vas La búsqueda del bae La búsqueda del bae La búsqueda del bae La búsqueda del bae Téc Dec 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!